Luego, tenemos los muchachos por ahí de Entre Amigos, que venga para acá Rony Soler y Emanuel, que van a estar jugando por una participante en su casa. Llame rapidito, 792-4421. Bienvenidos a Viva la Tarde, que gusto tenerlos acá. Ahorita lo vamos a tener en entrevista, pero ahora vamos a jugar. ¿Está bien, muchachos? Muy bien. Esto con un celular? De Six Mobile. De Six Mobile. Vamos a ver a quién tenemos en línea. Hola, buenas tardes. Viva la Tarde. Eso, viva la Tarde. ¿Con quién hablamos? Con Marisol. Marisol. Marisol, mi amor. Yo tengo por aquí a Rony Soler y a Emanuel, de los muchachos de Entre Amigos. ¿Con quién tú quieres participar por el celular de Six Mobile? Pues, vamos con Emanuel. Emanuel. Ok, muy bien. Vamos con la próxima llamada, repito, 792-4421. 792-4423, hello. 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 Mi amigo. Viva la Tarde. Viva la Tarde, ¿cuál es su nombre? Omar Ramuso. Omar. Omar. ¿Omar de qué pueblo, papá? Manadilla. Dejuanadilla. Omar, mira, te toca con nuestro amigo Ronnie Soler, alias Ajena Te Quiero, Ajena Te Adoro. Mira, vamos entonces al área de la estrella, donde está la estrella, que es la distancia correcta para que ustedes lancen el balón y acumulen la mayor cantidad de puntos en el tiempo determinado de un minuto, ¿verdad? Ok, vamos a tener las cuatro bolitas. Otra vez es por lanzamiento. Por las cuatro bolitas. Ok. Tres, falta una. Me falta una. Me falta una. Ok. Ronnie. Ronnie. Ronnie, de la estrellita, por nuestro amigo para que se lleve el celular de Six Mobile, vamos a ver cuántas hechas de las cuatro. ¿Estamos listos? Nos fuimos. El tiempo en pantalla ya. Tenemos cuatro oportunidades. Gurú, gurú y para afuera. Pero mire, con calma. ¡Ea, diablo! ¡Dale minuto! Dale minuto, dale minuto, Ronnie, dale minuto, dale minuto. Ese fue Ponche. ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno, uno, uno, uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Dos, dos, por el momento, dos, tres! Ya, ya, Ronnie, ya me la estoy poniendo difícil. ¡Tres! ¡No, no, 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 no! ¡Tres, Jaime! ¡25 segundos! ¡Tavi! ¡15 segundos! ¡No! ¡No! ¡Mira, yo estoy más cansado! Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Tiempo, tiempo! ¡Cuatro! ¿Cuántos fueron? ¿Cuántos fueron? ¡Seis! ¡Cuatro, cuatro, cuatro! ¡Seis, seis, seis! Yo estoy acá atrás que no veo. Yo vi cuatro, yo vi cuatro, yo vi cuatro, yo no sé, yo vi cuatro. ¡Emanuele, ven para acá! ¡Todo el micrófono! Jaime, quédate ahí, Jaime. Fueron seis. Ok. ¡Venga, venga, venga! Vamos a tener un minuto. Necesita la otra bolita. Tenemos cuatro. Cuatro. Ok. Tres, dos, uno, tiempo. Ahí está Manuel. ¡Venga, rondo! ¡Todo eh! Jógate. ¡Jógate! ¡Ena! ¡Una! ¡Toma, Manuel! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡30 segundos! ¡Yo he cogido más que los muchachos! ¡Viene! ¡5! ¡Sigue, sigue! ¡17, 15 segundos! ¡Dale, sigue! ¡Viene, viene, Manuel! ¡5! ¡5 segundos! ¡4! ¡Empata, Manuel! ¡2! ¡1! ¡Ah! ¡Emanuel! ¡Emanuel y Ronnie, vengan para acá! Definitivamente, ustedes son unos buenos cantantes. ¡Gracias, gracias! Definitivamente. ¡Buenos días! ¡Buenos días, ganamos! Pero gana nuestro amigo que estaba con Ronnie y Soledad, así que se lleva. Omar, felicidades, te llevaste el celular de Six Mobile. Gracias por haber participado y seguimos contigo. ¡Buenos días, Ronnie! Aquí me encuentro en compañía de la combinación perfecta, el grupo Entre Amigos. Aquí está Ronnie, aquí está Emanuel. ¡Saludos, saludos! ¡Buenos días! 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 amigos. Exacto. Y para contrataciones pues el teléfono que es el 960 2996. Después de ¿qué les gustaría hacer? Ya han fusionado bomba y plena, ya han fusionado el merengue clásico. ¿Se quedarían el merengue? ¿Intentarían salsa? ¿Qué planes hay con él? Hacemos inclusive en las actividades privadas hacemos bachata, hacemos salsa, que siempre hacemos pero optamos por grabar una salsita en el próximo disco. Eso es lo que viene por ahí. Que la gente que contrata entre amigos tiene el show completo. Todo tiene bachata, salsa, hacemos el repertorio completo. Por eso es que están viendo que salen a bailar, si no lo paga. Gracias, gracias. Así que ya lo saben, pueden buscar en las redes sociales N3 amigos entre amigos y ahí pueden encontrar dónde se van a estar presentando, dónde pueden conseguir. Ya la gozadera está disponible. Está disponible. La pueden conseguir en iCloud. O sea, todas las redes de las plataformas digitales ahí están ellos y de verdad si usted tiene un parizongo, oiga eso porque el mezcladito con el pelico limpiado. Es como que entre una losetita. Gracias chicos, próximamente los vamos a estar escuchando con la gozadera. Vamos para la gozadera, vamos para la gozadera, vamos para la gozadera, vamos para la gozadera. Para bailar y gozar, mamá. Vente amigos. Vamos para la gozadera, vamos para la gozadera, vamos para la gozadera, vamos para la gozadera. Ahí, que se acabe la tristeza, ahí, que se acabe ya el dolor, que la gente está bailando, gozando, bailando, bailando, bailando y gozando, gozando y bailando. Vamos para la gozadera, vamos para la gozadera, vamos para la gozadera, para bailar y gozar, mamá. Vamos para la gozadera, vamos para la gozadera, vamos para la gozadera. Vamos para la gozadera, vamos para la gozadera, vamos para la gozadera. La gozadera, la gozadera, la gozadera. ¡Bruta, bruta! ¡Buenas que tal! ¡Bruta, bruta! ¡Bruta, bruta! ¡Ay, mami! Así, mami, ahí con la cinturita y pegadito, pegadito. Agrippino, échale. ¡Qué sabor! ¡Arriba! ¡Vamos a gozar! Vamos a gozar, vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar Vamos a bailar, ay, 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 ay Este es un grupo entre amigos para bailar y gozar, vamos Gracias por ver el video